Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el voleibol sonsoneño que representó de buena manera al municipio en los Juegos Departamentales en la fase regional. El voleibol sonsoneño figuró de buena manera en la fase regional de los Juegos Departamentales realizados días atrás, donde el seleccionado local pudo ganar un partido ante San Rafael. Fue algo muy satisfactorio ya que tuvimos tres partidos, uno de ellos lo ganamos que fue contra San Rafael y ver la alegría de mis muchachos al ganar ese partido fue algo que me llenó mucho porque yo siempre soy enfocada en lo de baloncesto y siempre manejo esa disciplina. Este año me di el reto de manejar voleibol y es algo que me motiva mucho y me llenó como entrenadora al ver este partido que lo logramos con San Rafael. Pues frente a eso cuando vamos a departamentales o a otras cosas, siempre uno viene con unas enseñanzas y siempre se visiona para otro torneo o para otra competencia, ser mejor y cada día uno va adquiriendo experiencia y esto para ellos fue una experiencia muy grande. La experiencia de los departamentales fortalece el proceso deportivo de los deportistas al foguearse con lo mejor del voleibol regional. La verdad pues tenemos un buen proceso académico con la Escuela de Deportes, tenemos un buen equipo de participación, participamos contra Guarne, Cocorna y San Rafael, los cuales de los tres partidos ganamos contra Rafael I. Era un proceso en el cual teníamos como ganar, solo que hay cosas por aprender, la experiencia fue excelente, vemos muchos equipos que llevan un proceso de muchos años atrás y vemos lo que se puede lograr con disciplina y nada, esforzarnos para el próximo año a ver lo mejor de nosotros, es intentar pasar, que es la meta y nada, cada vez mejorando como persona y como deportista. Es así como el voleibol de Sonson sigue creciendo, con procesos formativos que en la cotidianidad no solo se preparan en lo deportivo, sino en lo humano. Bueno, primero resaltar el ambiente, el ambiente es de lo mejor que se tiene en el grupo de voleibol, tanto en el de mayores como en el semillero. Ha sido un proceso continuo, extenso, en el cual hemos podido aprender mucho, mejorar, hemos tenido la oportunidad de representar a Sonson en departamentales, muchas gracias también a los esfuerzos de la profe que nos ha acompañado y ha puesto su granito de arena en este maravilloso proceso. En lo personal, me siento muy bien en el equipo, me siento muy acogido, no hace mucho que entreno voleibol, entonces es muy gratificante tener este tipo de acogida por tanto directivos como por compañeros.